Antes de empezar, me gustaría preguntarte algo a ti, persona que ve este video, ¿de qué te arrepientes? Porque absolutamente todos tienen su propia cruz que cargar, aquellos errores y decisiones que nos dejan trasnochados pensando si pudimos haber hecho algo mejor. Creo que, con 20 años ya en el planeta tierra, tengo mi justa cantidad de cosas por las que no me siento orgulloso, oportunidades que desaproveché, gente a la que dejé, cambios que no debía ser, es el equipaje con el que cada quien debe cargar y simplemente aceptar que, aun con eso, el pasado no nos define. La inmadurez, el fanatismo, los impulsos y la estupidez humana natural son propias de cualquier individuo. Todos venimos en blanco a este mundo y es totalmente normal cometer mil errores. El chiste es aprender de ellos para no hacer lo mismo y quedarse estancados en dicho círculo vicioso. Este es el eje central que los cómics de Scott Pilgrim por Brian Leomaly toman, adornándolo con miles de referencias de anime o videojuegos, como un caballo de Troya que te golpea duro y te obliga a luchar contra el pasado, porque solo así podremos avanzar. A este punto, sea redundante explicar la evolución del personaje que tienen tanto Scott como Ramona. En este mismo canal, hemos explicado cómo narrativamente van floreciendo tras enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Ahora, aquí está el truco. Ellos tuvieron que lidiar con su pasado, pero ¿qué hubiese pasado si se les dice la oportunidad de borrar sus errores por completo, aceptando todos los efectos mariposa que dichas hicieron una carrera consigo mismo? De esto se trata Seconds. Lamentablemente, sufre una de las peores cosas que una obra puede llegar a tener, concluir de una mala manera. Esta es la historia de Kathy, una chica rozando a 30 años que parece que se ha arruinado la vida muy rápido. En su deseo de tener un restaurante en las frías tierras canadienses, ha visto cómo sus amigos lentamente se alejan para cumplir sus propios sueños. Tuvo que vender el local a una pareja para poder impulsar el negocio, esto a cambio de pasar de ser la jefa a chef ejecutiva, aunque lentamente los dueños se están deshaciendo de ella. Vive en el viejo sótano del lugar para poder ahorrarse unos pesos, se la vive peleando con sus compañeros y sobre todo, por último, no sabe balancear su vida laboral de la personal, perdiendo a su exnovio Max en el proceso. Estos asuntos, aunados a la posibilidad que tiene de abrir otro local y la tensión sexual con el chef Andrew, carcome en la cabeza de Kathy, lo que la hace cada vez más impulsiva, errática y distraída. Hassel, la tímida mesera del restaurante, es víctima de los descuidos de Kathy, se le quema en los brazos con grasa caliente debido a un descuido de la chef, se llevan a la joven al hospital, apenas llegando, a la frota se le cae encima todo, ella se siente muy culpable. Por la noche, la pelirroja descubre un regalo, la posibilidad de tener una segunda oportunidad, las instrucciones son claras, escribir el error en cuestión, consumir el hongo y dormir, todo se resolvería por la mañana, pero tan solo puede hacerlo una vez, ella sabe lo que hay que corregir. Sorpresa, al día siguiente, Hassel tiene sus brazos perfectamente bien, el incidente nunca ocurrió, al conversar con ella, se nos revela que la chica morena cree en el espíritu de la casa, una entidad que habita en cada hogar y que responde justamente al trato que recibe, donde es bien tratada, el amor prospera, pero donde no, se desata el infierno. Poco después, en la construcción del nuevo restaurante, se topa con un caldero extraño que la hace tener alucinaciones con un árbol rojo, pero al final, decide fertilizar los champiñones con las cenizas que hay dentro de este, y viola la única regla que debe seguir con este poder, uno por persona. Para cada error que comete, decide viajar nuevamente en el tiempo y corregirlo, y ni siquiera son cosas realmente importantes, de hecho, fácilmente uno se identifica con lo que se muestra, enfermarse con una mala comida rápida, desvelarse viendo series, una resaca después de tanto alcohol, tener sexo con alguien con quien no debería, etc. También continuamente discute con la entidad de la casa, a la que ella y Hassel llaman Liz, sobre las cosas que se pueden y no hacer. Tras una discusión entre ellas que se sale de control, Kathy viaja en el tiempo y finalmente arregla su mayor error, no salvar su relación con Max, pero el abuso que ha ejercido sobre la capacidad para viajar en el tiempo ha empezado lentamente a cobrarle factura, y los errores de la chica empiezan a germinar en el cultivo de hongos. En esta nueva vida, ella solo es la esposa de Max, no es la encargada de Seconds, no es una trabajadora respetada, nadie en el local la conoce, solo es Kathy. Para colmo, resulta que en esta realidad le es infiel a su marido. En sus demás intentos de querer mejorar las cosas y arreglar todos los pequeños detalles de su vida para hacerla perfecta, hace que aquella extraña masa negra empiece a vocacionarle pesadillas, a adoptar su forma, hasta que pierde completamente la cabeza. Esqueletos andantes ahora trabajan por el restaurante, todo lo que se había corregido regresó, y finalmente sus errores la alcanzaron. Ahora está en un mundo extraño donde todos pagan las consecuencias, pues cuando fertilizó los hongos con el caldero, dejó que algo entrara, y la vieja propietaria de este, la bruja. Ambas entablan un diálogo, y el truco se revela. Cada vez que comía un hongo, no viajaba en su misma línea temporal, sino que era llevada a un nuevo lugar, dejando al anterior en ruinas. Kathy había hecho esto 11 veces. Había arruinado 11 mundos en su obsesión de querer justamente lo mejor para ella. El árbol rojo eran todos esos universos coexistiendo pacíficamente, en armonía, pero ya no más. Todos habían muerto por su culpa 11 veces. Al final Kathy lo entiende, desde el inicio debió haber hablado las cosas. Siempre tuvo que cargar con su equipaje, porque eso es lo que la hará mejor persona. La bruja entra en razón al oír la epifanía de Kathy. Vuelve al caldero, lista para ayudarla a volver a casa, y la pelirroja emprende el último viaje. Ambas arriban al viejo edificio donde salió el caldero. El antes aterrador lugar que quería reclamar como suyo para su nuevo restaurante, ahora es un lugar acogedor para que la bruja pueda descansar. Finalmente, después de tanto, Kathy hizo algo bien para alguien además de ella. Con sus últimas fuerzas, alimenta a Liz con el hongo que quedó, evitando que muera por inanición, y secuestra en la nieve, esperando su final. Despierta en una cama de hospital, volvió a su mundo original. La joven Hassel la recibe, aún con las cicatrices en sus brazos. Sí, tiene una nueva oportunidad con Seconds, con sus amigos, con su familia, con los negocios, con Max, y sobre todo, con ella misma. Pero es hora de que se haga responsable de sus acciones, de finalmente abrazar la adultez y disfrutar tanto de lo bueno como de lo malo. Por años, desde que se mudó de su pequeño departamento, Kathy se dedicaría varias noches a la semana a dejar alimentos en las vigas para Liz. Sin embargo, ella nunca volvió a ver otro espíritu del lugar. De inicio a fin, Seconds es un cómic que se toma su tiempo para desarrollar sus cosas. Recientos se tiran páginas para ser exactos, divididos en 7 capítulos. Lo que vienen siendo el inicio, desarrollo y clímax siguen este tipo de escritura pausada. Aunado a esto, la narrativa se mueve al 100% tanto con los dibujos de los personajes como con los paneles mostrando acciones continuas, ocasionalmente con la intervención de un narrador que suele discutir con la pelirroja para darle un alivio cómico. No pretende ser más y no necesita hacerlo. Lamentablemente, en las últimas páginas se rompe con esta armonía y cambia todo de manera inexplicable. El error principal es el que rompe todo lo que ya había establecido con antelación con una sola decisión, interrumpir la historia y hacer que el narrador diga todo de manera resumida y a las rápidas. Me explayo mejor. Deja el estilo tranquilo de lado, pasando a atar cabos de manera rápida. Una tras otra se van tirando los hechos que ocurren fuera de pantalla y sin darte tiempo de digerir todo de manera apropiada. La narrativa se olvida su identidad. Los diálogos de Katy pasan de ser los que llevan la trama a chistes con los que nadie puede reír. Para colmo, esto traiciona la propia naturaleza del cómic. A diferencia de medios como el cine o los videojuegos, esta expresión artística reta al creador a poder expresar ideas a base de varios dibujos. Pero no. Se decidió ir por la ruta fácil y no dejar que la historia concluyese de manera natural. También, ¿cuál es la necesidad de hacer todo esto? Hablo en serio. No existe un motivo lo suficientemente bueno para este cambio. En ningún momento se dan indicios de que esta decisión se va a tomar. Y se pierden de dos factores necesarios para cualquier conclusión. Inmersión y atención. Ya sabes, esto que te permite creerte lo que estás viendo y lo que se ocupa para poder disfrutar de una obra de ficción. Pausando la realidad y sumergiéndote de todo en un nuevo mundo. Este es un cómic cuyo target está muy marcado. Gente adulta. Es un one shot que mantiene el respeto necesario al lector como para establecer cosas y que sea uno mismo el que conecte los puntos. Además, en las páginas hay una marcada connotación sexual, violenta y demás situaciones maduras que son parte de lo que hace ese seconds seconds. Pasar de esto a explicar las cosas como si le estuviese hablando a un niño con toda la información desmenuzada y en píldoras rápidas de información es burlarse en la cara de quienes consumieron recientas páginas de tu trabajo. El cómic no debió apresurarse para finalizar. ¿Qué hubiera hecho yo? Sencillo. Seguir las cosas del cual se dejaron por el hecho de que así es como se planteó la obra y no traicionamos lo que es. Era solo cuestión de cerrar las cosas de manera tranquila. Esto empeora si recordamos ciertas circunstancias del cómic, ya que compromete nada más este punto. Hace un momento usé el término one shot. Estas son obras autoconclusivas. No se plantea lanzar más capítulos a futuro. Sí, seconds es un one shot. Y este tema final es lo último que obtendremos de este universo. Es probable que pienses que estoy exagerando al dedicarle tanto tiempo a esto, pero si quieres entender por qué me molesta tanto este tema final, necesitamos volver a Scott Pilgrim. Me gustaría que tomáramos un pequeño descanso de seconds y volviésemos brevemente a esta saga, porque siento que el punto anterior se hace más grande si vemos el pasado. Me ayudará a explicarme mejor en los siguientes. Cuando la película dirigida por Edgar Wright fue hecha y finalizada, aún no se publicaba el último volumen de esta franquicia, llamado La Hora de la Verdad, dando la oportunidad a Edgar Wright para adaptar libremente varias cosas. Entre ellas, el triángulo amoroso entre Scott, Ramona y Knives Shout, que agarró más relevancia para la trama. Originalmente, el filme terminaba con Pilgrim y Knives terminando juntos, mientras que Flowers iniciaba una nueva vida en Praga. Cosa que, siendo honestos, tiene más sentido en esta adaptación, pues hay más química entre ellos que con Ramona. O mal y la audiencia de prueba que vieron este final original estuvieron totalmente en contra de este. Es feo haberte tragado las peleas contra los exes malvados, ver morir al prota, apreciar su redención y valentía para seguir hasta el final, tan solo para que acabara justo como inició. Afortunadamente la corrigieron y nos dieron el final que vemos en todos los medios, que es donde Scott y Ramona se quedan juntos. Algo así debió pasar la seconds. Estoy seguro que a alguno de los editores de Brian se le pudo haber acercado y haberle hecho anotar este detalle. Es que a ver, antes de que alguien quiera sacarme la carta de no le puedes exigir lo mismo a una saga de 6 capítulos que a un one shot, quiero decirle tres cosas. Primero, el propio O'Malley pudo sacar 6 buenos tomos de Scott Pilgrim en plazos de un año entre cada uno, mientras que desde la hora de la verdad hasta seconds hay 4 años. Perfectamente pudo haberse explayado más durante este periodo de tiempo para que todo saliese bien. Segundo, y reitero, de inicio a clímax esta es una obra sólida, se mantiene por sí misma y es el final donde se rompa todo. Tercero, y relacionado con la anterior, no pido nada del otro mundo, si la autoria tuvo experiencias similares, ¿por qué no aplicarlas? También menciono la saga de Scott Pilgrim porque técnicamente están conectadas. Primero vimos a adolescentes y adultos jóvenes lidiando con su incierto futuro, el amor, rivalidades, sueños, miedos, descubriendo qué serán al llegar a los 20 años. Después estamos viendo a adultos acomodándose en una vida llena de responsabilidades y lidiando en la cuerda floja entre lo que quieren ser y lo que pueden tener a sus 30. La diferencia, que mientras que en el primero, todos deben pagar tarde o temprano por sus estupideces, en Seconds todos sufren por culpa de Kathy. Kathy es una protagonista complicada en varios sentidos. Me gusta el diseño, la personalidad cómica y lo fácil que es poder identificarse con sus sentimientos. Por otro lado, yo creo que el principal problema con ella es el hecho de que durante todo el cómic te dan una idea del tipo de dirección lógica que tendrá dicho personaje para la recta final. Pero te mete una curva de la nada, todo le sale bien. Vuelve a su planeta, se queda con el chico, su nuevo restaurante es un éxito, no tiene más problemas con Liz... no se lo merece. Nada de esto se lo merece. El único factor común en sus fracasos, errores y desgracias es ella misma. Su equipaje es un desmedido ego que la ha carcomido desde siempre. Ella abrió Seconds queriendo ser la celebridad, siempre vio por sus propios intereses, quería todo y no estaba dispuesta a dar algo a cambio. Cuando tuvo el hombre que tanto dice amar, lo engaña. Ah, y claro, sin olvidar el hecho de que arruinó 10 mundos queriendo tener una vida perfecta, porque no pudo tolerar tan siquiera que una hamburguesa la calles de pesar en el estómago. El hecho de que la bruja adopte su forma es una manera bien obvia de decirle a la cara a Kathy que todo es su culpa, y se supone que ella aprendió sus errores. Lo dice explícitamente en los paneles finales, pero sinceramente no vio en verdad un cambio muy grande entre la Kathy del inicio y la Kathy del final, tanto en actitud, personalidad o acciones. Ella no sufre, pero la gente más cercana sí. Iniciemos por lo más obvio. Hassel, en muchos sentidos, me recuerda bastante a Kim Pine. Ambos son gente incondicional, las brújulas morales de los protagonistas y aquellas mayores víctimas de los errores cometidos por su tardado de turno. La diferencia es que mientras Kim es un adulto que sabe ponerlo en freno a Pilgrim, como cuando le recalcó el error que cometían al besarse en el bosque, la propia naturaleza inexperta de Hassel la hacen muy sumisa ante el control de Kathy. La verdad es injusto que al final siga teniendo sus cicatrices. Claro, sirven como recordatorio para la pelirroja de que sus acciones traen consecuencias, pero ¿es en serio que demás personas deben sufrir por una lección que se supone que ella debe aprender? ¿Y para acabarla? Ni siquiera cuando consiguen novios que vemos gratitud o buenos deseos por parte de Kathy. Cínicamente dice que no les da mucho tiempo. La situación de Liz, el espíritu de la casa, es el que más rabia me causa. Golpeada, humillada, insultada y al borde de la muerte por culpa de que la protagonista no pudo seguir la única maldita regla que explícitamente le dijeron. Fue tierno ver a Kathy y hacer hasta lo imposible para ir hacia donde estaba ella para salvarle la vida al final, pero no había necesidad para llegar a esos extremos, menos cuando este personaje le ofreció de buena fe la oportunidad de viajar en el tiempo para solucionar uno de sus errores. ¿Me estás diciendo que, después de mandar a la mierda 10 mundos, en serio se merece este final feliz? De nuevo, muchos me podrán querer contraargumentar usando a Scott Pilgrim, porque también vivió bien después de tanta mierda. Pero quiero que oigan tres cosas que pienso de esto. Primero, el final de Scott tampoco me parece tan guau a pesar de que me mostré positivo en el interludio. Que algo sea mejor que otra cosa no lo hace inherentemente bueno. Segundo, si te pones a analizar, las rectas finales de ambos obras son muy similares. El prota al borde de la muerte, versiones negativas que son representaciones de sus errores, los secundarios son los que se llevan las broncas, aunque al final son buenos amigos del prota, es lo mismo, lo que hace que Seconds me guste aún menos al sentir una falta de identidad porque el autor parece que se plagió a sí mismo. Y tercero, pues Scott sale mejor parado en comparación a Kathy. Sí, este tipo es la razón por la que personajes como Knives o Kim sufren, pero a la vez es víctima del plan de Gideon, su pasado con Envy y la actitud borde de Ramona. El tipo está dañado por el dolor que causa y por el que sufre, pero es quien rompe el ciclo para empezar uno más positivo. Kathy, por su parte, no lo hace. Todo fluye a su favor. Todo es para ella. Sus inconvenientes se van y no tiene por qué hacer cambios mayores en su vida. Entonces, ¿con qué nos quedamos? ¿Con la idea de que no importa lo que hagamos, las consecuencias o el dolor que causemos, al final obtendremos lo que queremos? Por estas razones, creo que este es el peor final en la historia de los cómics. Es peor que declarar una guerra contra quienes se supone que son tus amigos por una suposición que resultó ser falsa. Es peor que sacrificar tu máximo sueño con tal de salvar a los que amas y que sea la propia vida la que impida que puedas verlo seguido por ocho angustiantes años. Es peor que descubrir horribles cosas sobre el amor de tu vida y el hombre que más odias en el mundo y que seas tú quien deba ponerle fin a esto. Seconds, es una de las pocas obras de entretenimiento que me dejaron insatisfecho casi al 100% para el final. Y estoy seguro que en este momento te estás haciendo esta pregunta. Si pudiese describirme a mí mismo, creo que me iría únicamente por lo básico. Tengo ya 20 años de vida, a mitad de carrera y con una creciente pasión por el cine. Pero aún así, soy una persona que no ha encontrado aún su lugar en el mundo. En este afán de querer encontrar algo con lo que identificarme, terminé revisando al filme de Scott Pilgrim después de 10 años de no verla. Cuando era joven solo la veía como esa película de videojuegos con una chica ardiente y un nerd que es igual a mí, pero ya con una visión más adulta me di cuenta que yo era igual a Scott en varios sentidos. Encerrarse en un ciclo de mediocridad, lastimar chicas porque no sé qué quiero en el amor, aferrarse a la idea de vivir del arte y que prefiere echarle la culpa a todos de mis errores en vez de enfrentarlos. Poco después me obsesioné con la franquicia. Compré varios volúmenes, me pasé el videojuego cuatro veces y contando, hasta que Netflix sacó Takes Off y me di cuenta que esa era mi respuesta. Estos personajes que tienen sueños y metas por cumplir no lograrán si no hacen el primer salto. Es por eso que mi regreso a YouTube fue un video hablando de la serie, un génesis metafórico para una etapa nueva en el canal que hasta la fecha me ha salido de maravilla. También he podido encarar mis mayores miedos y temores, errores también. Tuve una primera pelea, mi primera vez en los juegos mecánicos de la feria a los que les tenía mucho miedo, mi primera declaración de amor cara a cara, mi primera experiencia directa con la muerte. No todo ha sido perfecto, pero aquí sigo y no tengo miedo de enfrentar lo que me envían, es por eso que al final de este concepto me molestó. Me pareció una bofetada a la cara, como persona que ha sido igual a Katy, que haya conseguido todo lo que quiere, cuando se nota que no ha tenido un cambio enorme ni ha puesto de su parte para conseguirlo. Sé lo difícil que resulta poder volver a tomar las rentas de tu vida después de un ciclo de auto destrucción tan nocivo. Sé lo horrible que es ver las cicatrices que le has hecho a quienes más amas y darte cuenta que todo es tu culpa. Sé lo desgarrador que es darse cuenta de que toda la tragedia a la que te has quejado toda tu vida ha llegado a ti por una actitud dura que se supone serviría para protegerte. Sé lo difícil que es volver a ganarse la confianza de toda la gente que te rodea y construir algo hermoso por encima de eso. Me resulta a ese punto mejor identificarme con Scott Pilgrim, no solo por la actitud freaky o el sentido del humor absorto, sino porque siento que el duelo de Scott está mejor desarrollado, explorado y es más identificable. Un final adecuado para alguien tan roto como estos dos. O para alguien como yo. Seconds no me parece un mal cómic. A pesar de las cosas negativas que he dicho, me parece que es una buena evolución y un paso a la dirección correcta después de acabar la magnús opera de Brian Lee O'Malley. El dibujo, los escenarios, la trama y demás apartados hacen que desprenda un ambiente cálido para todo lector que desea leerlo, igual que una taza de café caliente en medio de una nevada noche. Kathy, a pesar de todo, no me parece un mal personaje, solo que su final es lo que me hace rabiar. Es triste pensar que no tendremos nada más de este universo y que hay que conformarse con esto para siempre, o puede que esto acabe mejor. Aún hay una segunda oportunidad. Blackley Bailey, actriz y modelo, está desarrollando una adaptación de la novela visual con la ayuda de Brian Lee y Edgar Wright. Claro, eso no quiere decir al 100% que se viene algo completamente diferente del cómic, pero recientemente, O'Malley ha querido adoptar una filosofía de hacer cosas nuevas con sus productos base. No por algo Takes Off se enfocó 100% en Ramona y dejó a Scott de lado, por lo que tenemos oportunidad, esperanza y fe de que le den un mejor final a Kathy y compañía. En este punto solo me queda esperar lo mejor, y cuando se estrena la película espero que yo esté en un mejor lugar en mi vida. Quien sabe, a lo mejor estaré graduado, habré cumplido mi meta de ser alguien importante en YouTube, o quien sabe, solo me queda esperar y seguir construyendo sobre mis cicatrices. Pase lo que pase, siempre tendremos seconds. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.